Bonita y bendecida noche para todos, para todas, me alegra estar aquí, me alegra que estemos literalmente hoy congregadas en este círculo sagrado de plantas que venimos realizando ya hace varios días, hace ocho días hablamos del cardomariano y hoy vamos a hablar de una maravilla de planta que todos y todas la conocemos, creemos que la conocemos, pero realmente estamos en el proceso de reconocer, de conocer, entonces hoy vamos a hablar de la vainilla, de la diosa de la vainilla y ya Violeta llegó, saludécales, hola amigos, amigas, ya está por acá, hola Saris, ¿cómo estás? ¿cómo van? Si ven, Violeta mezcala literalmente, señorita Nancy, ¿cómo estás? ¿cómo vas? Ay, me alegra, me alegra que vamos Estamos llegando por aquí para que conversemos de la vainilla, la vainilla, esa planta poderosa, que solamente muchas personas... ¡Hola Santi! Tiempo sin saber de ti, saludos Hola Beatriz, hola Gloria, de verdad, estoy muy emocionada, hola Esperanza, hola Ana Estoy por acá, muy feliz, muy muy feliz, de verdad, de verdad, de compartir sobre la vainilla La vainilla es una planta, es una especie realmente muy poderosa, ey, originaria de nuestros territorios, Centroamérica y Latinoamérica Entonces, ¿qué tanto conocemos de la vainilla? ¿qué tanto nos hemos conectado con la vainilla? Y mientras van llegando más personas, por favor, escríbanme ustedes cómo han trabajado con la vainilla ¿Qué conocen de la vainilla? Por favor, cuéntenme qué conocen ustedes de la vainilla Cuéntenme qué conocen de la vainilla Y mientras ustedes me van contando qué conocen de la vainilla Yo quiero recordarles que en nuestro canal de YouTube hay otros en vivo que hicimos justamente hace un año sobre otras plantitas Les voy a contar, está la caléndula, el limoncillo, el toronjil, la artemisa, la flor de azahar, el llantén, la canela, la hierbabuena, la milenrama Si no han visto el de la milenrama, por favor, véanselo La manzanilla, el eneldo, el tomillo, el pronto alivio Hablamos de las plantas para sanar el corazón Del diente de león, de la cola de caballo, de la ortiga mayor, del regaliz, de la verbena, del hibisco, del cadillo, de la citronela, del matarratón, del achiote Tenemos muchísimas plantas ahí y en nuestro canal de Facebook pues también tenemos muchísimas otras plantas Como el romero, la lavanda, la albahaca Para que se den una pasadita realmente quienes resuenan con las plantas y puedan estudiar de esa manera ¿Sí? ¡Clau! Picos, picos y abrazos Usted siempre me ve bella Las amigas siempre lo ven lindo a uno, ¿qué hace? Pues, ¿qué hace? Nada que hacer Entonces, escríbanme, por favor, ¿ustedes han trabajado con la vainilla? ¿Ustedes conocen la vainilla? Fabián, hola María Janet, hola Bendecida de noche Vianis, hola Saludos para Estrella Cuéntenme si ustedes han trabajado con la vainilla Holguita, hola Hola, señoritas de Yerbateras, ¿cómo están? Miren, la vainilla es demasiado poderosa, es de nuestro territorio Y nace de una orquídea Y muchas de nosotras conocemos la vainilla en tortas, en esencia de vainilla En postres, en flan ¿En qué más conocemos la vainilla? Ah, yo sé que Saris tiene el extracto de vainilla Hola, la familia Rubiano, ¿cómo están? Yo sé que Saris lo tiene porque Saris está en plantas mágicas Y en plantas mágicas y en medicina de la tierra Hicimos extracto de vainilla Muy bien, ¿sabes qué es derivada de una orquídea? Perfecto, es maravillosa y muy noblecedora Sí, 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 muchísimo Entonces, ¿cómo más conocemos la vainilla? ¿A quién le gusta el helado de vainilla? Hello, Martín Ah, Caro también lo tiene, muy bien ¿A quién le gusta el helado de vainilla? A mí, mucho Mucho, mucho, mucho me gusta el helado de vainilla Ay, Diana hizo una miel con vainilla y pétalos de rosa Enseguida les voy a contar un poquito de esas recetas Y para qué la trabajamos, ¿sí? ¿La esencia de vainilla sí es vainilla? No, no es vainilla, es artificial Entonces vamos a arrancar Yo voy a convocar aquí a Doña Vainilla Yo les decía ¿Hoy te tomaste un café con vainilla? Sí, a mí me encanta Yo les decía que yo la consigo en Palapa Y esta la tenía acá en el sobrecito aún Entonces la voy apenas a sacar Para mostrárselas a ustedes ¿Endulza el amor? Sí, bastante Les quiero presentar a Doña Vainilla Miren, aquí está Esta es una vaina de vainilla ¿Sí? Esta es una vaina de vainilla Yo acá tengo el extracto de vainilla Que están conversando las chicas Acá lo tengo Nosotros lo hacemos en clase Pero aquí ¡Hola Manu! Pero aquí está la vaina de vainilla Que está así después de un proceso de cocción y de secado Que vamos a ir conversando Entonces ¿Quiénes conocen solamente la esencia de vainilla? Les quiero contar Que no conocemos la vainilla Sí, Amparo Bella, sí, eso Miren, ustedes pueden buscar en Google sobre la vainilla Y vamos a encontrar lo que nos está contando Amparo Que es una fuente de minerales importantes Que tiene B2, B3 Es súper vital Y que tiene mucho calcio Que tiene magnesio Ojo para quienes se les eleva el potasio Porque ya vieron que tiene potasio Pero entonces Yo les decía Quienes han trabajado Con la Con calma Que apenas empezamos Ventarrones Y si me preguntan desde ya ciertas cosas Luego me voy a olvidar Entonces me tienen que volver a preguntar Entonces ¿Quiénes Me van a decir? Por ejemplo Con mi mamá Lo estábamos conversando ahorita Les decía No, claro La esencia de vainilla Y yo les decía Mamá Se tiene que ver el envío Porque resulta que la esencia de vainilla Yo tuve la oportunidad De ir a un lugar A un espacio Donde Realizan Sabores De plantas De frutas Y de flores Y todos son Completamente Artificiales Entre ellos El más apetecido Y el más codiciado Que es la esencia de vainilla Porque la esencia De vainilla Porque la esencia De vainilla Ah, mire Esta Ana María Ella se hizo unos bañitos Con vainilla Me encanta Porque la esencia De vainilla Entra entonces A Reemplazar Bueno, nunca lo voy a reemplazar Pero sí a suplir El extracto de vainilla Les voy a contar ¿Por qué? Porque la vainilla Es la segunda Especia Más costosa Del mundo ¿Cuál es la primera Especia más costosa Del mundo? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la especie Más costosa del mundo? ¿De todo el mundo? Que algún día Voy a hablar de este tema Pero la vainilla Es la segunda Especia más costosa Entonces Una vainita De estas Está entre 14, 17 22 mil Y de ahí en adelante Una sola Sí Una solita Muy bien Gloria Y el azafrán Muy bien Martin El azafrán Es la especie Más costosa Del mundo entero Y nosotros creemos Que cocinamos Con azafrán No Cocinamos con otro Químico parecido Al azafrán Por eso le recomiendo Mucho la cúrcuma Pero entonces Esta damita Tiene ese rango De precios Por eso Muchas Muchas personas No consumen La vainilla Y el extracto De vainilla Pues Esta cantidad Vale Vale Más o menos 190 mil pesos Y Entre 5 ml Y 10 ml El extracto De vainilla Les puede valer A ustedes Entre 15 mil 22 mil pesos Sí Una pequeñita 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 Que Amparo Ahora me ha comentado Y me decía Bio Andes La está vendiendo Bio Andes La está vendiendo No el achiote No es tan costoso El achiote Es muy nuestro Entonces para nosotros Es muchísimo más Asequible Un kilo de achiote Vale 20 mil pesos Y un kilo de achiote Es un montón Tenemos árboles de achiote Aquí afuera Entonces Ah bueno Pero también el achiote Para cocinar Sí Me encanta para cocinar Si es para eso Que nos dice Amparo Entonces Pueden buscar En Bio Andes Yo estuve mirando Ahora Y en Bio Andes Tienen el extracto De vainilla A un precio Muy asequible Están aquí La vainilla Se cultiva En nuestros territorios Para que vamos Entonces Desde ahí Emocionándonos Viene derivada De una orquídea Su flor es Amarilla preciosa Es como la de la foto Que les puse Sí Desde La foto Que les puse Es exactamente igual Y donde La están Sembrando Ojo La vainilla Es originaria De México Es originaria De México Y empieza a llegar A diferentes Territorios A diferentes Territorios Entre ellos Colombia Y llega A una tierra Que yo amo Con el alma Realmente Que es El Urabá Antioqueño Entonces En nuestro Urabá Están Sembrando Vainilla Y pueden irnos Un poquito Más cerquita Mucho más cerquita En Barbosa Antioquia Están Sembrando Vainilla En el Magdalena Medio Están Sembrando Vainilla Al lado Del cañón Del río Cauca Están Sembrando Vainilla En el eje Cafetero Están Sembrando Vainilla Pero hay algo Muy especial Y es que La vainilla Solamente La polinizan Unas abejitas Que habitan En el territorio Mexicano Entonces Solo habitan En México ¿Qué pasa Entonces Con las flores De vainilla Que tenemos aquí Y por qué Hace que la vainilla Sea tan costosa Muy bien Amparo Es de clima caliente ¿Qué pasa? Que la vainilla Se hace tan costosa Se debe polinizar Flor por flor De manera Manual Y humana ¿Cierto? Entonces Hay unos cultivadores Que se dedican A polinizar Las flores De la vainilla Que se da Cultivo Solamente Entre dos Y máximo Tres veces Al año Eso es lo que hace Que sea Una de las especias Más Más costosas Que tenemos Aquí yo entonces Nos vamos No, no trajeron Las abejitas Porque no están En su contexto Pero Creo que Vamos resolviendo Todo De una manera Muy hermosa Y de una manera Ustedes saben Cómo polinizar Sus flores Ustedes cogen polen Y empiezan A hacerle De una a la otra Con un pincelito De una a la otra Con un pincelito Y de esa manera Se da La fertilización De las florecitas ¿Sí? Bueno Entonces Aquí No nace Libremente Aquí Está sostenida Por árboles Tutores Entonces Todas Nosotros A veces Hemos llamado Ustedes saben Que las orquídeas Tienden a ser Plantas parásito Y La orquídea De la vainilla Que es la vainilla Panifolia También Entonces Su árbol Es tutor El árbol Es el tutor De la vainilla Y es el que permite Crecer A las florecitas De vainilla Los cultivos de vainilla Son bellísimos 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 Tuve la fortuna De poderlos ver En el Urabá Fue una sola vez Que los vi Pero me parecen Encantadores Y las vainitas Están verdes Y resulta Que esta vainita Se recolecta Verdecita Ustedes Van a ver Que recolecta La vainita Verde Luego La ponen A hervir Y después De ponerla A hervir Entra En un proceso De secado Para que quede De esta manera Y llegue A nosotros A través De los distribuidores Como Palapa Que nos la venden De aquí Bien Dentro de la bolsita Para que no Se nos contamine Algún día Encontraremos Otra forma Que no sea Del plástico Cierto Porque el plástico Era de mucha ayuda Y luego se nos Volvió Un inconveniente En todos En todos Los municipios Del Urabá Antioqueño Yo la vi En arboletes Pero está En San Juan De Urabá Está en Turbo En todos Hay cultivo En todos Toditos Si La flor Tiene un aroma Fuerte Como Todas Las orquídeas Todas las orquídeas Tienen un aroma Súper fuerte Y aquí yo tengo Olguita Que es experta En tomar Sinfusiones De orquídea Y en hacer Orquídeas Caladas Olguita ¿Cierto que sí? No estoy diciendo Mentiras Olguita Le encanta mucho La infusión de orquídea Y de calar las orquídeas Pero entonces De la orquídea De la De esta orquídea Solamente se trabaja Con la vaina No más No se trabaja más O sea La vainilla Literal Es la vaina No trabajamos Ni con las hojitas Ni con las florecitas De la vainilla Bueno Hay algo muy lindo Que en México La trabajaban Los aztecas Y los mayas Y los aztecas Y los mayas Ya les voy a dar Una receta Que ustedes Por favor Van a hacer Miren Yo Hoy les dejé Muchas historias Porque cuando estoy así Mundo creativo Hablo mucho Pregúntenle a mi madre Que ahí debe estar conectada Yo hablo hasta por los poros Desde chiquita Entonces hoy les dejé Muchas historias Y entre esas historias Si ven ahí esta holguita Diciendo que si No es chisme mío Que ya se las toma Dentro de esas historias Yo les dejé Una marca De cacao Literalmente De las montañas De Palmira Del valle Que llegó a mi casa Que se llama Arcoiris del Cafetal Por si ustedes quieren Un excelente cacao Ya procesado Ya listo Para que lo pongan En la lechita de almendras O para que lo pongan En agüita O como a ustedes les guste Tomarse el cacao Entonces resulta Que los mayas Trabajaban algo Que es de donde nace El chocolate Que es el Socolat Si, chocolate Entonces escribe X O C O L A T L Y es El cacao El chocolatico Así como el que yo me estaba tomando Esta mañana Que las antojé por allá Ustedes le van a poner Extracto de vainilla O un centímetro De la vaina de vainilla No le van a poner toda la vainilla Porque es muy fuerte O le van a poner Unas cinco goticas De extracto de vainilla Y una pizca De ají Esa es la receta Maya Cacao Vainilla Y ají Ay, Juli Paqué Trabajaban los mayas Con esta receta De este chocolate Para hacer conexión Con lo divino Porque ustedes saben Que para los mayas El chocolate Conectaba Con la divinidad Con lo sagrado Y ya de eso Hemos hablado Cuando hemos conversado Del cacao Ustedes saben Que yo aquí Me voy emocionando Ustedes me tienen Que ir parando Porque el asunto Va complicando Listo También la vainilla Es conocida Como Sahanat Que es la flor negra Ya me dio sed Porque me emocioné De hablar Bueno Entonces ustedes dirán Ah, qué bacano Todo eso de la vainilla Qué chévere Saber que la vainilla Se cultiva aquí Pero entonces La vainilla Solo me acompaña En tortas Entonces la vainilla Solo es para hacer Tortas Flan Helado Qué más se hace Con vainilla A ver Los que saben De repostería Ustedes saben Que yo de cocina Por allá solamente Paso a hacer infusiones Pero Realmente Cuéntenme Ustedes En qué más conocen La vainilla Con fitas de vainilla También hay Qué más hay de vainilla Qué más Ustedes conocen De la vainilla Porque entonces Mi mamá La pregunta Que me hizo mi mamá Ahorita es muy bonita Si yo hablo Antes de la planta Que voy a Que voy a conversar Hablo con mi mamá Hablo con mi hermana Si Yo converso Con ellas Claro Sí Pero es que Usted es de medicina La tierra guapura Yo sé que Tinturas madres Y mieles Qué más Orfidio Prometo que ahorita Le mando la foto Con mi mamá Sí Y me alegra mucho Saludarla Perfumes Muy bien Perfumes Azúcar Vainilla Vainilla ¿Qué más? Ayúdenme Ayúdenme con el tema ¿Qué más hay en vainilla? Yo es que acá estoy pensando En el helado de vainilla Eso es una cosa grave Porque me disperso Es peor que ponerme a ver hormigas Aquí Tengo unas hormiguitas Acala Que trabajan en una plantica Que tengo aquí Y literalmente Me embobo toda la mañana Viendo Hace poco Estás escuchando De sus propiedades mágicas Me encanta Ya enseguida Vamos a hablar De las propiedades mágicas Que les van a gustar Muchísimo Mazapanes de vainilla Muy bien Diana ¿Qué más hay de vainilla? Casatas de vainilla ¿Qué más? ¿Qué más hay de vainilla? Crema de manos de vainilla Muy bien Productos para la piel Productos para el cabello Que ahorita les voy a contar Por qué Entonces mi mamá me dijo Listo Yuli ¿Y cuáles entonces Son las propiedades medicinales De la vainilla? Y yo le dije Pues mamá Tiene que verla en vivo Porque si no No funciona Lo primero que ustedes Quiero que ustedes tengan claro Es que como todas las plantas Como todas las plantas Tienen unas contraindicaciones Ojo Porque es natural No quiere decir Que no va a tener Contraindicaciones En mi cuerpo En este bosque sagrado En esta manigua sagrada Si las tiene Porque las plantas Ante todo Son medicina ¿Cierto? Ante todo Son medicina Y debemos tener precauciones Entonces cuáles son las contraindicaciones Importante E Mujeres embarazadas No Mujeres lactantes No Pacientes con Parkinson Y epilepsia Tampoco Gastritis crónica Tampoco Ojo Ojo Una cosa Es tener gastritis Una molestia Aquí A tener una gastritis crónica Que ya se te va el dolor Hasta acá Ya estás en un tratamiento Pues diferente Para que no vayan ahí A hacer el asunto diferente Y Además Insuficiencia Renal ¿Sí? En la insuficiencia renal Tampoco es recomendada La vainilla La esencia de vainilla Si a ustedes les gustan mucho Los Sabores artificiales Pues sí Está perfecto Pero pruébense Hay una marca No recuerdo el nombre Cuando me acuerdo el nombre Les digo Hay una marca de helados Que trabaja con la vainilla Literal En vaina El helado de vainilla De esta vainita Sabe Deliciosísimo Y tiene los pedacitos de la vaina Y yo lo amo Voy a hacer una pausa importante Porque ahora que llega Ana De Atacapco Les quiero mostrar Este Recetario Este realmente Yerbario Que yo se los dejé Se los dejé Ahí también en las historias Este yerbario Y es que me pareció Muy bellísimo Es un yerbario Que realizó El Grupo Gris De San Antonio de Prado De Un corregimiento de Medellín Que es aquí Son vecinos míos Conozco a Yoa Conozco a Ana Conozco a Laura Hicieron un recorrido Súper bonito Con las mujeres Que van a los encuentros En el parque biblioteca Y miren esta hermosura Yo no sé si ustedes saben Que yo tengo una cuenta Que es mi cuenta personal Que se llama Amarilla Ilustra Y yo amo ser mamarrachos En la vida E ir contando Lo que yo voy sintiendo A través de las ilustraciones Y miren esto Miren Miren esa belleza De ilustraciones Y aquí están hablando Del anís estragón Mírenlo Entonces Hablan de las propiedades Que tiene De preparaciones Y de las contraindicaciones Y hay muchas Muchas plantas Me parece bellísimo Lo pueden encontrar Con Ana Ahí Ana está Ana Nos dejas tu contacto Acá en un comentario Para que las personas Puedan encontrarlo Por si lo quieren Ana si no me equivoco Valió 5 mil pesos ¿Cierto? Creo que vale 5 mil pesos Y ya ustedes Le pagan el envío a Ana Donde ella se los tenga que enviar Y ella con muchísimo amor Puede ir ella a llevárselos La saluda Le daré un pico Un abrazo Si pueden Si no tienen COVID Y además reciben Esta maravilla ¿Ok? Entonces Ahí está Ahí está Ana Ahí está Miren Ahí están Para que Quienes deseen tenerlo A mí me gusta muchísimo Los recetarios Los yerbarios Comunitarios Creo que ahí Está el saber De los pueblos María Janet dice Como tú dices Lo que yo me como Me lo unto Pero una vez muy joven Compré una loción De olor a vainilla Y santo cielo Esa me mató Las ganas Hasta de comer Tomar la vainilla Aquí está Mi hermana Conectada A ver Si vale 5 mil Ahí nos deja El número de teléfono Para quienes lo quieran Que es 350 694 98 43 Esto es publicidad Política No pagada Me gustó Y por eso Se los recomiendo O sea Lo que llega a mí Y me gusta Se los voy a recomendar Pues ahí está Vean Ahí está mi hermana Conectada Y mi hermana Dice Vainilla no No vas a poner Esa vainilla Eso huele horrible Y a muchas personas No les gusta la vainilla Y eso está Perfecto Entonces ahora sí Vamos a entrar En los beneficios De la vainilla Espero que tengan Su bitácora a mano Aquí está la mía Recuerden que Yo la llamo bitácora Porque la bitácora Se relaciona muchísimo Con los viajes Y para mí El camino de las plantas Es literalmente un viaje Entonces está la mía Bien ¿Qué beneficios puede tener La vainilla? Ojo Es un tónico General Es un tónico General Miren Venimos hablando Entonces de desintoxicar El cuerpo De armonizar el cuerpo El alma y el espíritu Y esas son las planticas Que vamos a trabajar Durante dos meses Ya llevamos dos El cardo Y la vainilla Más todas las que vimos En la introducción ¿Cierto? Entonces Esta es un tónico General Un tónico Desde el cerebro Hasta la vejiga Desde el pelo Hasta las articulaciones Y las uñas La más Muy bien Alejo Así se hace un extracto De vainilla Aquí lo tenemos Vea Ahí está Raíz de oso Aquí lo tenemos El extracto Ahí está Listo Nuestras comunidades indígenas ¿Para qué trabajan la vainilla? Sobre todo Para tonificar el cuerpo El alma y la mente Para las heridas Y para las picaduras En la piel En nuestras comunidades indígenas Se da para eso Físicamente Emocionalmente Ahorita les cuento Y mágicamente Después les cuento Con calma Vamos por partes Nos va a fortalecer Sistema nervioso Ahorita Amparo lo decía No se trabaja Ojo No en todas las enfermedades Neurológicas Yo tengo uno De los Bueno Yo no lo tengo Él viene y me visita Es uno de los síndromes Que es un Guillain-Barré Que no se va Ustedes saben Y hace parte De los neurológicos Pero Yo sí puedo Consumir vainilla Yo sí puedo Consumir la vainilla Pero Nos va a ayudar Es mucho En el sistema Nervioso Aquí hay alguien Que le haya dado ansiedad Por estos días Por X o Y razón Estamos Respirando Recuerden Investigar sobre epigenética Estamos Respirando La angustia El miedo La ansiedad De todos Y de todas En el mundo Y eso Definitivamente Nos va a dar Muchísima Ansiedad Sigo Es antioxidante Ya de eso lo hablamos A Ale también le ha dado A Chris le ha dado A Vane A Sandra Muy bien A quienes O sea La ansiedad está detonada Entonces Van a ver Cómo A Nancy Vamos a ver Cómo Realmente La vainilla Nos va a ayudar A entrar En ese equilibrio En ese equilibrio Que tanto necesitamos Ey Y yo insisto La vainilla Es de aquí Es de nuestro territorio Y la hemos olvidado Porque la vemos Muy lejana Ustedes no tienen que Comprarse el montón De vainilla Diana me estaba Preguntando ahí Con una vainita De vainilla Una vainita De estas De vainilla Y una Copita De vodka Ustedes Hacen su Extracto Ustedes Hacen el extracto La Trocean Con mucho Cuidado Con mucho Respeto Si Luzmari La respeta Las tristezas Y Entonces Ustedes Ponen Su vainita De vainilla La copita De vodka Y lo van a dejar Macerar Por mínimo 28 días Un ciclo Lunar Completo Recuerden Que hoy Estamos En cuarto Menguante Ya hoy Entramos A cuarto Menguante Recuerden Eso Cuando mengua Cuando todo Va hacia abajo Cuando me cobijo Cuando me voy Me integrando Con la tierra Misma Listo Cuando esa necesidad De integrarme Con la tierra Es un buen momento Para hacer el extracto Si Es un buen momento Para hacer el extracto Entonces Miren que ustedes Lo pueden hacer En casa Ojo pues Me muestran Si lo hacen Sigo Ya sabemos Que solo Radicales Libres Ya eso lo hablamos En el primer encuentro Tiene Propiedades Antiinflamatorias Analgésicas Nos va a ayudar A limpiar Uno Diana Hágale Que ya Usted que está Haciendo los cursos Mejor dicho La va a acompañar De una manera Hermosísima Miren Nos va a ayudar Con un órgano Que amo Profundamente Que he aprendido A adorar Que por estos días Debo abrazarlo Mimarlo Consentirlo Y es El estómago Ahí está Alejo Alejo hace unas mentorías Hermosísimas Y yo sé Que él está haciendo El esfuerzo Conmigo Yo sé que O sea Yo sé que yo soy El reto Yo creo Para ese tema Y Alejo Está haciendo unas mentorías De alimentación alquímica Y es súper importante En la alimentación alquímica Ale si me equivoco Usted me corrige En la alimentación alquímica Es muy importante Desintoxicar el estómago Al mismo tiempo Que tonificarlo La vainilla Es dulce Sí Esta vainilla Es dulce Y recuerden Que el sabor dulce Tonifica estómago Yo por allá En el Instagram TV Les dejé Varias de esas informaciones Entonces ustedes Pueden volver A esos videos Que vimos el año pasado Y recordar Que sabor tonifica Cada uno de los órganos Recuerden Y quienes han estado Medicina de la Tierra Espero que no se les haya olvidado Que el dulce Va a ir a tonificar Nuestro estomaguito Pero también lo va a desequilibrar Por eso la importancia De un buen dulce Entonces En esa alimentación El estómago Es el centro del cuerpo Y del espíritu Por eso nuestras comunidades Indígenas dicen Si mi corazón está bien Todo en mí está bien Y están hablando Del sistema digestivo Especialmente Del órgano estómago De ese centro De ese centro Que indudablemente Somos De ese centro Que somos Y que está necesario Entonces Ya saben Quienes quieran Limpiar estómago Limpiar intestinos Tonificar estómago Infusión de vainilla Ay No se me vayan Y el vaso es tan importante Con Lucas He aprendido muchísimo El poder del vaso Y con toda mi locura En la sangre Pues también No se me vayan A tomar una vaina En infusión Si van a tomar infusión Un centímetro máximo De la infusión de vainilla Porque es fuertísima O Ponen el agüita Con limoncito Panelita Y le van a poner Cinco goticas del extracto Y de esa manera Se hace No se hace en ayunas La tonificación del estómago Se hace después del desayuno Que el estómago Ya haya hecho proceso De activación Listo Sigo Tiene Muchísimas Muchísimas Propiedades Hormonales Y en estos días Una amiga Que amo con el alma Me decía Yuli Es que yo ya sé Por qué me están dando Las crisis de ansiedad Tan horribles O sea yo ya sé Y yo le dije ¿Por qué? Y me dijo Es que yo tengo Un desorden hormonal A veces Cuando nos dan Crisis de histeria Crisis de pánico Y crisis OE Y crisis De ansiedad Ni siquiera es el entorno También es Un desequilibrio hormonal Que vamos teniendo Que vamos manejando En nuestro organismo Importantísima Entonces La ingesta De la vainilla Para hacer Equilibrio hormonal Y a nosotras Mujeres Nos va a ayudar Mucho A regenerar Nuestro útero Entonces Para lo que llamamos Los calores de queta Ese calor Tan impresionante Que ese Yo lo heredé De mi mamá Las mujeres De mi familia Nos da Ese calor Después de los Treinta años Y a mi Ya me da Ese calor Entonces Para equilibrarlo Combinadita Con milenrama Ey Se tienen que ver El envío De milenrama Allá En youtube Y me dejan Un comentario Para saber Que si se lo quieren Porque de verdad De verdad De verdad Les va a servir Mucho También Miren lo que nos dice Esperanza Después de hacer La infusión Pueden Saumar Elevar un recito Con la vainilla Las ahuman Y huele Deliciosísimo ¿Cómo vamos Hasta aquí? ¿Cómo les va Apareciendo El poder De la vainilla? ¿Ok? ¿Cómo va? ¿Cómo van sintiendo Ustedes La fuerza De la vainilla? Cuéntenme Por favor Ustedes Cómo se van sintiendo Con la vainilla Y mientras tanto Mientras ustedes Me cuenten eso Yo les cuento Que estoy Profundamente feliz Ayer inició Plantas mágicas El sentir uno Con un grupo nuevo Y mi corazón Está así gigante De felicidad Es un grupo bellísimo Nos rindió un montón Les estoy muy feliz Demasiado Demasiado feliz Acá hay muchas De las nuevas integrantes Y me siento muy orgullosa Que ellas quieran Caminar este Sendero De las plantas De la sanación A través de las plantas Y mañana Inicia Medicina de la tierra Cuatro Y yo No quepo De la emoción El camino Nos va depurando El camino Nos va diciendo Este no es el momento Luego lo hacemos Pero también Nos lo va reafirmando Y yo estoy feliz Porque el reto Que viene para estas mujeres Para mí Es grande Y eso Me hace Muy muy feliz Mami Hola ¿Cómo estás? Con hambre Con hambre Porque el aroma De vainilla Da hambre Ay no me digan eso Porque bueno Yo comí antes Del envío Para que no me diera Tanta hambre La amas Maravilloso Muy bien Me encanta Estás en las mismas Con hambre ¿Qué cantidad de vodka? Una copita Una copita de vodka Por una vaina de vainilla Gira Gracias Gracias Yo también Estoy muy feliz Estoy muy feliz Tengo mucha energía Yo creo que cuando Estoy en los días creativos Entro en una energía Que ustedes No se la imaginan Bueno Volvemos La vainilla Es uno de los principales Inductores De sueño Que tenemos Cuando trabajamos Con ella Combinadita Con la manzanilla Con las hojas Del naranjo amargo Es excelente Inductora de sueño He recibido Muchas preguntas Estos días Y ahorita Lo hablamos En un grupo Que tenemos por allá Con los chicos Y las chicas Y decíamos Pues madre Es que no podemos dormir Venga Ustedes también Están sintiendo Como yo Que tiembla todos los días Y ya me enloquecí ¿Sí? Vale, no conocía La vainilla Me encanta Me encanta Me encanta Que la estés conociendo Recuerda que la vainilla Tiene origen mexicano Y se ha expandido Por todo nuestro territorio Pero Ahorita no les conté Que La isla de Madagascar Es el principal productor De vainilla Del mundo Y la polinización También se hace De modo manual Bueno Acá Salen las propiedades De la vainilla Muy bien Entonces Me han preguntado Mucho Mucho Yuli ¿Qué hago para dormir? Yuli Es que no puedo dormir Yo no sé qué Si se me viene la energía Mejor dicho Es que Cuando yo entro En un modo creativo Es como una cosa loca Mejor yo no hay quien me pare Pregúntenle a mi señora mamá Que está ahí Que yo creo que le dio conmigo Desde chiquita Porque yo era como intensita Eso de las cinco y media De la mañana o seis Ya empezaba a hablar Y a escribir Y a dibujar Y a leer Y bueno Y a contarle a mi mamá Todo así Yo creo que la pobre No podía ni dormir Aquí Cate solamente La ha trabajado En incienso Y le ha dado muchas náuseas Como tipo Ey Esas varitas de incienso Ustedes me hacen el favor Me van a matar Las que venden las varitas de incienso Pero no importa Me hacen el favor Y no vuelven a comprar Varitas de incienso Si no son de copal No me compren varitas de nada Resulta que muchas de esas varitas No son elaboradas Realmente Con la planta Sino Que son Sino Que son Creados Entonces por favor Por favorcito No me compren más eso Que se me van a intoxicar Los pulmones ¿Sí? Sí La vainilla francesa Es muy costosa Porque el proceso De polinización Se hace muchísimo Más complejo Por las estaciones Bueno Hay ustedes Si alguna me va a suicidar Más tardecito Me hacen pasito ¿Sí? Pero de verdad Las varitas de incienso Pues no me las vuelven a comprar Porque por eso es que se me marean Es diferente Cata Usted me va a hacer Eso Son aromas muy artificiales Y tienen petróleo Muy bien Cata Usted me va a hacer el favor Y se me va a conseguir Una de estas Miren Ahí está Anita Ustedes le pueden escribir Si ustedes no tienen Contacto en Palapa Pueden buscar Arroba Palapa Miren se escribe así Palapa Especias Y Ana se las hace llegar Hasta donde ustedes quieran ¿Sí? Ana se las hace llegar Hasta allá La gente de BioAndes También la comercializa También se las hacen llegar A domicilio Yo vi en la página Entonces Cata Se me va a conseguir una Y vas a fumar con ella Y me cuenta Cómo le va Sí Allá Cata Con su esposo Saludes a tu esposo Cata Es una cera base de petróleo Pero pueden preguntar En BioCorps También Sí A Kali Cate Yo porque siempre Te cambio el nombre Ay no Perdóname todas las veces Que lo haga Cate Sí Ella te la envía A Kali Ella te puede hacer el favor De hacerte el envío A Kali Y si no entra a BioAndes Que ellos tienen envío A toda Colombia Que yo estuve ahí Ahorita mirando Que Amparo me dijo Entonces Sigo Nos va a favorecer La digestión De una manera preciosa Y va a ayudar A los ¿Se acuerdan que le dije Que en gastritis crónica? No Porque ya ha generado Unas úlceras Pero Si nos va a servir Y nos va a acompañar Muy bien En gastritis leves En gastroenteritis En la hinchazón De nuestro abdomen En gases En halitosis Nos va a servir Muchísimo Nos va a acompañar De una manera Hermosa Si ustedes ven Topa el estómago La vez pasada Hablamos mucho Del hígado Y esta plantita Esta vainilla También tonifica Hígado Por favor Pongan en su dieta Plantas que tonifiquen El hígado Sí Por favor Plantas que tonifiquen El hígado Lenis Te quiero con toda mi alma A mí me emociona mucho Cuando mis amigas Entran aquí Y son amigas Que además caminan Este sendero de las plantas A mí me da mucha emoción Aquí no se me vayan A despelotar Pero es real La vainilla Nos va a ayudar A bajar De peso Nos va a ayudar A controlar Peso ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? Nos va a ayudar A depurar grasas Y nos va a ayudar A absorber Mucho mejor Nutrientes En pancita En estómago Aquí hay varios médicos Viendo Y ustedes pueden Como ahí Verificar Yo siempre les digo Que los demás Vayan a despelotar Porque las personas Quieren solo bajar de peso Como por obra y gracia El Espíritu Santo No Eso no pasa Pero si nos va a acompañar A bajar de peso Para quienes desean Hacer ese proceso Entonces Para que lo tengan ahí Y también Lo apunten Deme a mí No pues Nancy Yo voy a empezar A tomarme varios Del litro que Diana Va a hacer Yo voy a empezar A tomar Imagínense Nos va a reducir La fiebre Y nos va a acompañar En sintomatologías Respiratorias Todo lo que tiene que ver Con virus Con bacterias Nos va a apoyar Porque también Va a tonificar Y fortalecer Pulmón Y ustedes saben Creo yo Yo supongo que sí Ustedes saben Que Las plantitas Cuando entran A nuestro estómago Y tonifican Estómago Elevan Defensas Y al elevar Defensas Van a ir a tonificar Las primeras barreras Que son Respiratorias ¿Cierto? En la piel Y recuerden que la piel Es una extensión De los pulmones Eso yo ya se los he dicho Muchas veces Parezco rayada Ya del coco De tanto decirles el tema Pero recuerden Que la piel Es extensión De los pulmones Que es nuestra Primera barrera Que es la respiratoria No solo respiro Por la nariz O por la boca Respiro Por toda la pielecita Y la vainilla Desde allí Nos va a acompañar Va a reducir Colesterol y triglicéridos Reduce triglicéridos Y Colesterol y triglicéridos ¿Cómo? En infusión Miren No se pongan a inventar A veces creemos Que la tintura madre Es lo que más rápido Nos va a llegar Que la pastilla Vanilla Es lo que más rápido Nos va a fortalecer Perdón Pero no Pero no es así Lo que más rápido Empapa cada uno De nuestros órganos Es la infusión Y si pueden trabajar Con un buen aceite Esencial Esencial de vainilla No vayan a comprar Esencias de vainilla De esas piratas De 8 mil pesos O de 7 mil pesos Que no es por el precio Sino por cómo las hacen Y no se vayan a intoxicar Con eso Los pulmoncitos Se compran Un buen aceite Esencial de vainilla Que creo que Biocorps lo tiene Creo que Iván Tiene muy buen aceite Esencial de vainilla ¿Qué van a hacer? Lo van a poner En su difusor Se van a hacer Masajitos Con él Lo mezclan En un aceitico De almendras Que ahorita Además les voy a contar Para qué nos va a acompañar Con ese aceitico De almendras Y se hace masajito En centro del pecho Se hace masajito En la pancita Se hace masajito En riñón Leve Y también nos va a servir Muchísimo Y nos va a acompañar Para todo el tema Articular Para los dolores musculares Miren Para los dolores musculares Articulares Para la fibromialgia La artritis La artritis La artrosis ¿Si? Si, si, si Ustedes pueden De verdad Acompañarse Muchísimo Si, miren Esto que está diciendo Amparo Amparo Gracias Esto es real Es lo mismo Por lo que yo No me aplico Ciertos rubores En la piel Y es porque Utilizan Literal Esta si es la palabra Utilizan a los niños Y a las niñas Para la polinización Porque sus manitos Son más pequeñas Si, sus manitos Son más pequeñas Entonces Sirven más Para hacer el proceso De polinización Por eso les digo Tratemos de comprar Local Nuestros campesinos De aquí cerquita De aquí la vuelta Están sembrando Vainilla Miren Hago algo a mí Que me impactó Volviendo al tema Del cacao Esta mañana Cuando yo hablé Con ellos Para el cacao Cuando yo se los compré Me dijeron Algo muy lindo Que lo han repetido Mucho Y me dijeron Gracias por apoyar El campo colombiano Y que no se nos olvide De apoyar A nuestros campesinos Y campesinas Yo no voy a hacer Una apología A los campesinos Y a las campesinas Pero si voy a hacer Una apología Al campo A las manos Que en este momento Están allá Sembrando Y que mañana Vendrán a madrugar A las 3 de la mañana Para trabajar Para traer nuestros alimentos Y nuestras plantas Aquí Si las plantas No llegan Volando de algún lado No Alguien La sembró Con intención Olguita Olguita Que es la cuidadora De muchas De muchas De las plantas De josefina ancestral Ella es una cuidadora Ella la custodia Entonces Como las siembra Como les habla Como las cuida Hasta que la planta Germina Da fruto Florece Y llega Y llega A nosotros Para transformarse En medicina Entonces Por favor Lo que Amparo dice Gracias 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 por recordarlo Que aquí Es muy Muy importante Y yo por eso Hoy dejé una ventanita Que decía Si usted trabaja Con plantas De la forma que sea Déjeme aquí Su link Que les quiero hacer Una invitación Sigo entonces Ya les conté Que nos va a acompañar Para entonces Todos estos dolores Para la migraña ¿Cómo? Cogen el extracto De vainilla Se masajean Se masajean La sien Se ponen Acá en la frentecita Se ponen Un trapito Húmedo Y se toman Dos O tres Góticas Y Respiren Y van a ver Cómo dilata Las venitas Porque es Muy circulatoria Acá nos dice Holguita El campo es amor Y bendición Si ella lo dice Yo lo creo Ella está en el campo Ella está en Buritica Antioquia Y su conexión Con el campo Es directa Y de verdad Entonces es Preguntarnos De esa manera Cómo nos conectamos Bien ¿Se acuerdan Que les dije Que les voy a compartir Una receta Para el cabello? Una receta Con el aceite de almendras Es un Sérum Para el cabello ¿Sí? Para hidratar El cabello ¿Cómo se hace? Similar Pero con aceite De almendras Ey No se me vayan A comprar aceites De almendras De esos que tienen Petróleo Que valen como Yo no sé Como ocho mil pesos Del tarro Doce mil pesos Del tarro Yo no sé cuánto vale eso Pero no se me vayan A comprar ese aceite De almendras Compren un buen aceite De almendras En este momento Hay unos De verdad Hay unos proveedores Encantadores De aceites Buenos De almendras Yo les voy a recomendar El de Biocorps Que a mí me gusta Que es el que tengo En este momento Pero hay Muchísimos Pero que sea un buen Aceite de almendras Es para ustedes Para nutrir su conexión Con la gran madre Que son estas antenitas ¿Sí? Estas antenitas Nos conectan Con la gran madre Entonces ¿Qué van a hacer? Van a poner Dos o tres Vainitas Dos o tres Vainitas De vainilla Maceraditas Trociaditas Y las van a poner En aceite de almendras ¿Cuánto? En 100 ml En 100 ml Del aceite de almendras Y ustedes lo van a dejar Macerando Otro ciclo lunar 28 días ¿Saben qué nos enseñan Los macerados? Paciencia Mucha paciencia Mucha calma Entonces En esa calma Y en esa paciencia Ustedes van a esperar Pero cuando lo tengan listo Lo que van a hacer Es ponerse Una cucharadita De ese aceite macerado Que les va a quedar Cafecito Se lo ponen Cuando se vayan A lavar el cabello Y lo mezclan Con un poquito de agua Se lo ponen En las manitos Y se lo ponen De medios a puntas Así De esta manera Luego van cogiendo De a uno De a uno Para hidratar El cabello Fortalecerlo Prevenir la caída Del cabello Y darle Brillo ¿Sí? Muy bien Acá Ale nos dice Que los aceites Que compren No digan En los ingredientes Para fin Un líquido Esos son derivados De petróleo Ahí está Ahí el maestro Ya nos dijo Nati ¿Y en qué ciclo Luna? En este momento Que estamos menguando Se lo recomiendo A mí me gusta mucho Trabajar en menguante Y en creciente Normalmente Luna llena Y luna nueva No hago ninguna preparación Porque tienen mucha fuerza Entonces Esta que está menguando Para el cabello Es perfecto Además Porque Si ustedes ven De medios a puntas Es perfecto Si ustedes también Quieren tonificar Y fortalecer Creciente Y se lo pueden poner Después Si pueden conseguir La vainilla mañana Maravilloso Y lo ponen a macerar Recuerden que nos quedan Ocho días Ya luego Mañana va a empezar El menguante El menguante cóncavo Entonces Tienen todavía tiempo Todavía hay Tiempecito Ya me está yendo la voz Escribiendo yo Casi una hora Acá hablando Para hacerse cremitas Yuli ¿Cómo me hago Una crema simple? Yo ya les he enseñado Que con manteca de cacao Lo pueden hacer Lo pueden hacer Perfecto Con manteca de carité También lo pueden hacer Hay un lugar Que se llama Yo no lo conozco Pero si vi que venden Manteca de cacao Y manteca de carité Al grané Y se llama Vida simple Búsquenla así Vida simple Está en Laureles Antioquia Y también hay otra página Que no me acuerdo Pero si la encuentro Se las dejo Que es donde Sari También ha comprado El carité Y ustedes van a hacer Al baño maría Lo empiezan A derretir La manteca de carité O a derretir La manteca de cacao Y van a ponerle Dos o tres centímetros De la vainilla ¿Para qué? Para humectar la piel Para regenerar la piel Para prevenir el acné Miren Por eso las cremas Se hacen de vainilla Es un regenerador Por eso Hacemos Humectantes para labios De vainilla Porque es un regenerador Glorita Gracias siempre Ahí está Glorita Que nos dejó la receta Escrita Bueno Ah bueno Ey Tonifica corazón Y nos va a acompañar En enfermedades Cardiacas también ¿Se acuerdan que les dije Que era muy circulatoria? Ahí está Y nos vamos a ir Para una parte Que a mí ya me empieza A gustar mucho más No quiere decir Que acompañar En procesos físicos No me gusta No si me gusta Pero a mí ya La otra parte Que ya es más mágico Mística Me gusta bastante Ven amor Ven que estoy aquí Es que Violeta Está teniendo pesadillas Entonces a veces cree Que la mamá se le va Y se levanta llorando Pero ella está aquí Ven Ven para el envío tú No Ah bueno La parte emocional La parte emocional ¿Cómo nos va a acompañar La vainilla? Lo primero que va a hacer La vainilla es Centrarnos Llevarnos a la calma Y ayudarnos a trabajar La ansiedad Que ya solo dije ahorita Y nos va a ayudar A controlar Un sentimiento Que sé que todos Y todas hemos tenido En los lapsos De este tiempo Y es la ira Nos va a ayudar A controlar ira Recuerden que la ira Se alberga en la pancita Y la vainilla Nos va a ayudar A trabajar la pancita Entonces Nos va a ayudar A controlar ira Ey Ojo Para niños y niñas Después de 7 años Para la concentración Nos va a acompañar Para los procesos De concentración Hay algo que me gusta mucho Hay personas Que tienen un mensaje Muy interesante Quedar en redes sociales Quedar en diferentes medios Pero no lo hacen Porque no tienen Una fluidez comunicativa La vainilla Les va a ayudar A desarrollar Esa fluidez comunicativa Y va a permitir Que su mensaje Sea muchísimo Más Claro Sí mi amor Revitaliza Nuestro cuerpo físico Y nuestro cuerpo Emocional La vainilla Nos va a ayudar A revitalizar A tener mucha más fuerza Pero Yuli Pero si ahorita dijiste Que era inductora de sueño Obvio Lo que va a hacer Es que Porque sea vitalizante Porque sea revitalizante No quiere decir Que no nos va a dar sueño Lo que va a hacer Es generar Un buen descanso Para procesar La energía física Nos va a ayudar Con algo Muy muy poderoso Muy poderoso Para la concentración Puede ser En infusión Puede ser En extracto Puede ser En tintura Sí Puede ser También Que lo pongas En un difusor Que lo pongas En un humidificador Sí Para soltar La palabra Muy bien Sandri Para soltar Desde un bulto Para soltar La lengua Muy bien Listo Sigo Nos va a ayudar Con la energía Bioeléctrica Chuli ¿A qué sirve La energía bioeléctrica? Aquí vamos a electrocutar Violeta Yo creo que se tomó La vainilla Y por eso Mentiras No Violeta Estos toman vainilla Creo que todo el día Porque duermen Mentiras Ustedes Vieron cómo está Haciendo Bien La energía bioeléctrica Nos va a ayudar A hacer Y a controlar Los esfuerzos emocionales Que quiere decir Cuando tenemos Altas tensiones Altos niveles De estrés La vainilla va a entrar A regularnos Va a entrar A regularnos Y eso es Supremamente Importante En este momento De nuestras vidas Nos va a ayudar A estimular Emociones Antiguas Yuli Hijo de madre No jodas Me va a traer Las tristezas Del pasado No te las va a traer Pero sí te las va a ayudar A procesar Sí Te las va a ayudar A procesar Y eso es Muy vital Vean Si algo que yo amo Es procesar Esas emociones Del pasado Y liberarme De ellas A veces No nos liberamos De esas emociones Y no es tan chévere No es tan chévere Albergarlas Por allá En lo profundo De la panza O en lo profundo Del hígado O en lo profundo Del corazón César Lo que tienes que hacer Creo que se llama César Creo Si no Dime tu nombre Lo que tienes que hacer Es trocearla La haces en trocitos Y listo Y la pones No hay que hacer nada más No sé si ustedes Alcanzan a ver Que esta solo está en trocitos Mírenla Está en trocitos Y ya No hay que hacer Nada más Nadita más Y nos va a ayudar Mire La vainilla Realmente Es terapéutica Es demasiado terapeuta Y es como si usted tuviera El terapeuta en su casa La vainilla Le va a dar la mano Para ayudar A sanar tristezas Y procesos De soledad Profundos Por eso Es tan importante Quienes están En esos procesos No sé Cómo se usa No tengo idea Porque aquí En Josefina Ancestral No usamos las plantas Para nada Trabajamos con ellas Nos acompañamos de ellas Aprendemos de ellas Pero no se usan Porque las plantas Son seres vivos Son seres vivos Imagínense yo diciendo aquí César mucho gusto Imagínense yo diciendo Que voy a usar a César Para algo Uy no Triste O que yo voy a usar La violeta No De esa misma forma Entonces nos integramos Con las planticas Si De esa misma forma Nos integramos Y de esa misma forma Las sentimos Les iba a recomendar Quienes están en procesos De tristeza Y soledad Profunda Que ya el asunto Está volviéndose complicado Ojo para quienes Son terapeutas Para que la puedan recomendar Ustedes se van a conseguir Una ánfora Hay ánforas De muchas Yo amo Hay una marca Que se llama De raíz Y hay otra marca Que es De mi gran amiga Lina Que se llama Luna Mar Tienen ánforas Las de Lina Las amo Son unas lunas Son unas lunas Preciosas Y ustedes En esa ánfora Van a poner Una o dos goticas De aceite esencial De vainilla Aceite esencial No van a comprar Esencia de vainilla Ya les hice al inicio La diferencia Entre uno y el otro Y van a ver Cómo empiezan A recuperarse Cómo empiezan A hacer Esos procesos De sanación Y de soltar Y quienes son Terapeutas Me cuentan Cómo les va Con sus pacientes Y con las personas Que están acompañando De verdad Nos va a ayudar A entrar Mucho 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 En calma Y vamos a entrar Ahora a una parte Que yo sé Que a ustedes les gusta Que les gusta mucho Y es la parte Muy amorosa De la magia La magia Tiene todas las ramas Que ustedes quieran Aquí trabajamos Desde el amor Y desde la vida Y desde la luz Sí, sí, sí Te va a ayudar En procesos De enojo Muy fuerte Y profundo Sobre todo Cuando hay enojos Con la vida Ayer alguien Me decía En plantas mágicas Me decía Es que yo tengo Una dificultad Con una chica Por X O Y razón La vainilla Te va a ayudar A procesarla A procesar Esa dificultad Intenciónela Para eso Ey Importante Importantísimo Póngale Póngale una intención A todo lo que hace El año pasado Hicimos unos ejercicios Bellísimos Que los hicimos Con la UPA Y que además Los hicimos también Con la Red Catul Y era Ponerle intención Sus aguas Tienen intención Su respiración Su respiración Tiene intención Si también Se puede poner En el ánforo El extracto De vainilla Pueden poner Un tricito Medio centímetro De la vaina De vainilla Pues No tiene que ser El aceite esencial Les recomiendo Biocorps Para comprarlo No sé si Yuz tiene vainilla Ahí está Gira Gira ¿Yuz tiene vainilla? Gira Creo que es Yuz Sí Yo creo que Le trajo con Yuz Ella nos puede contar No sé si Yuz lo tiene Pero un buen aceite De vainilla Que yo sepa Acá en Colombia Con Biocorps Lo consigue Porque Linis De Lunamar No tiene vainilla Creo yo Linis Si tienes de vainilla No me asesines Hay ánforas De cristales Para quienes Se conectan Con ellas Yo tengo Una ánfora De la India Bellísima Que es de cobre Cada uno va buscando Como la ánfora Con la que resuena Hacen unas ánforas De semillitas Y les ponen Un corchito Y también Maravillosas Que ustedes puedan Portar aquí Cerquita A Este chakra Que ya le hemos hablado ¿Doterra sí lo tiene? Ahí está Astrid ¿Doterra sí lo tiene? Astrid ¿Tú distribuyes Doterra? Yo no me acuerdo Yo creo que sí Si Astrid Distribuye Doterra Nos cuenta Porque ella es Una buena aliada Para hacerlo Ey Hasta el centro De la ánfora Hasta el centro De la sinceridad Que esto ya también Lo hemos Sí, Iván Tiene domicilios Biocorps Tiene domicilios Hasta el centro Del pecho Y va a ser canal Entrar Por nariz Ah bueno Si lo tiene Yuz Ya saben que Luz de tu alma Gira También lo consigue Astrid también se los consigue No van a decir Gira está en Bogotá Astrid está en Medellín Iván también está en Medellín Que es el de Biocorps No van a decir que No lo pueden conseguir Porque ahí están ellos Que nos van a ayudar Con eso Hasta aquí Nos va a ser conexión Por aromaterapia Por nariz Conexión con el cielo Conexión con la tierra Que ya esos temas Los hemos visto Quienes no los han visto Y son nuevos Pueden ir a los envíos Que tenemos en Instagram TV A los envíos que tenemos En Youtube Y a los que tenemos En Facebook Para que sepan De qué estamos hablando Que siento que Todo esto es un proceso De responsabilidad Listo Entonces Entro en la magia Lo primero que va a hacer La vainilla Es endulzar La vainilla Atrae el amor Siempre esperamos Que llegue Como el amor de pareja Al príncipe azul A caballo y todo No se olvide Que los príncipe azul Les sacan En espada Y esa vaina Es muy peligrosa Pero no pensemos en eso Sino que atraiga El amor universal El amor en equilibrio Cuando viene a mi vida El amor universal Y el amor en equilibrio Todo se va dando Por consecuencia y secuencia Entonces en esa consecuencia Y secuencia Todo se va a ir dando Entonces Ustedes como lo van a trabajar Para atraer el amor Aceite esencial O extracto de vainilla Detrás de las orejas Centro del pecho En las muñecas Y en el primer chakra Ahí se lo van a poner ¿Sí? ¿En qué página Puedes conseguir el ánfora? Busca Luna Mar Busca Luna Mar Aceites esenciales Y puedes buscar De raíz Busca los chicos de raíz Y miras con cuál ánfora resuena Las de Luna Mar Son unas lunas Las de los chicos de raíz Son una especie de cacaíto Y una especie de mujer ¿Cierto? De madre tierra Son muy lindas Me gustan mucho La hilandera Hay una marca Que se llama la hilandera También la pueden buscar Y ella tiene unas con semillitas Cada uno Con el que resuene Estará perfecto Sigo Hombres y mujeres Tomen atenta nota Que yo siento Que esto es muy poderoso La vainilla Va a activar La sensualidad Ah bueno Además que es afrodisiaca Que ahorita no les conté Ahí está Luna Mar holístico Ahí está Gracias Gira Ahí están Ahí la pueden encontrar Yo amo la mía Que es una lunita preciosa Y varias de mis amigas También tienen La esencia de jazmín Mi bebé Estamos hablando hoy De la vainilla Específicamente No estamos hablando De aceites esenciales Sino que estamos hablando De vainilla ¿Sí? O dije jazmín Ay perdón Si dije jazmín Perdón La esencia de vainilla Bueno Sigo Sigo aquí Nos va a ayudar A aumentar La sensualidad Que creo que es Muy importante No solo para agradarle A otros y a otras Para atraer A otros y a otras Sino para agradarnos A nosotros mismos Y a nosotras mismas Eso hace parte De esa magia Nos va a ayudar Entonces muchísimo A atraer abundancia Son las plantas dulces Nos van a ayudar En la abundancia A traer Mucha Mucha abundancia ¿Cómo? Ustedes van a atar Van a hacer una especie De amuleto Van a atar Dos varitas de vainilla Con dos astillas De canela Les van a poner Un poquito de miel Y las amarran Con una cuerdita roja Las cuelgan detrás De la puerta Para que llegue La abundancia A sus vidas Recuerden que la abundancia No es solamente dinero Usted puede ser Un ser demasiado abundante Y no necesitar dinero ¿Listo? Puede ser un ser Supremamente Que tenga muchísimo Muchísima abundancia Y no tener dinero Y no le falta Absolutamente nada ¿Listo? Para que vamos También resignificando Ese tema Que tenemos Con la abundancia ¿Por qué la recomiendo En baños? Aparte de ser Una planta dulce Es una planta Es una planta que va a entrar A revitalizar Todo nuestro cuerpo astral Va a revitalizar Nuestro cuerpo astral Y para quienes Trabajamos con energía Es más que necesario La vainilla Nos va a hacer ese proceso Y es mucho más Más que necesario Revitalizar Nuestro campo astral No crean que esta energía Se mantiene así Sola por la vida No Los baños Literal me acompañan a mí Pues mi hermana sabe Y mi familia sabe Quienes entran a mi baño personal Que mi baño personal Se mancha muchísimo Porque Yo Creo que Todas las semanas Me pongo baños Diferentes Abundancia en salud En relaciones En armonía En equilibrio En satisfacciones Hay mucha clase de abundancia Así como nos lo dice Gira Que ella también En sus cápsulas angelicales Lo menciona mucho Y a mí me gustan Y me las escucho Entonces Para que La escuchen también Ahí la pueden buscar Luz de tu alma Sigo Nos va a acompañar En la elección De buenos Negocios Miren Ahora muchos Y muchas de ustedes Están entrando En el tema Del emprendimiento No necesariamente Porque ustedes digan Voy a renunciar Voy a renunciar No Definitivamente Sino porque También Quieren que sus pasiones Se vuelvan un ingreso O quieren que sus pasiones También conquisten El corazón De muchas personas Como conquistó El de ustedes Y Es importante Entonces Los baños De vainilla Los baños De vainilla Hacernos Los de la cabeza A los pies Ahí sí Tres litros De agua Y una vaina De vainilla O quince gotas Del extracto De vainilla O diez gotas Del aceite esencial De vainilla Si es muy concentrado Solo cinco gotas Y se pone De la cabeza A los pies Después de haberse limpiado Por favor Con sal de mar Y hace bañito De sal de mar De la cabeza A los pies Y el de la miel De los pies A la cabeza Ya se lo saben Ya se lo saben Se lo hacen primero Y por último Se pone el de la vainilla También es un salto De fe Yo creo que yo De un salto de fe De amor De convicción Y aquí estoy Y por eso les transmito Ese mensaje a ustedes Entonces nos va a ayudar A sentir La vibración De esos negocios Que queremos emprender De esos negocios Que queremos realizar Pueden sahumar Con la vainilla Sahumar Con la vainilla Carbón litúrgico Ponen dos trocitos De vainilla Ponen un poquito Una gotica De aceite esencial De vainilla Y sahuman su casa Sahuman su negocio Para que se llene De abundancia Para que se llene De luz Para que se llene Mucho Mucho amor Y se potencialice Eso hace parte De la magia Y además Acá vamos terminando Además Nos va a ayudar En la protección Y la defensa A proteger los lugares A proteger Nuestros animalitos Nos va a ayudar A protegernos A nosotros mismos ¿Cómo? Ustedes van a tomar Una vainita de vainilla Si es para protección Personal De su espacio O de sus compañeros Peludos Ustedes la van a poner En la mesita de noche Van a poner ahí Su vainilla Yo tengo una En mi mesita de noche Ahí está puestecita Para que Les haga protección Para que mane luz Y amor De esa manera Se puede trabajar Cuando es para defensa La van a trocear Y la van a guardar En una bolsita Verde De esas de telita Verdecita Y la van a cargar Con ustedes Cuando uno siente Ataques energéticos Ataques astrales Todo esto Ustedes la guardan ahí O cuando van Para lugares densos Y pesados Pues la guardan En su bolsita verde Y andan con ella Para arriba Esa es una forma Hay un té Hay dos recetas De casita Que les quiero compartir Para que ustedes El hagan Hay un té Para fortalecer El corazón Corazón músculo Y corazón energía Que se los quiero recomendar Y es Limoncillo Limón Y tres goticas De extracto de vainilla Limoncillo ¿Cuánto? Una cucharada De limoncillo Trocea en el limoncillo Esta es su cucharada Si lo que cabe aquí En la mano conca Es su cucharada Esa cucharadita De limoncillo Medio limón Tres o cuatro goticas De extracto de vainilla O medio pedacito Medio trocito De la vaina De la vainilla Y van a ver Cómo empieza A calmar corazón A tonificarse Corazón Ustedes van a sentir Más plenos Y van a sentir Realmente El amor Por la vida Y por todo Lo que los rodea Yo he hecho Un proceso hermosísimo De recuperar La alegría De vivir Y si les estoy Compartiendo Estas recetas Que les dije Que son de casita Es por eso Porque me han devuelto Literalmente Las ganas De estar aquí De estar ahora De tener la convicción Del propósito De caminar En esa convicción Del propósito Y me lo he gozado De una manera Hermosísima Y lo otro Es una miel Una miel Para endulzar La palabra Una miel Para endulzar El pensamiento Y es Miel Mielecita A mí me decían Yo les recomiéndame Dos Recomiéndame Personas que venden Miel Claudia Calle Si está ahí Si está ahí manifiesta Si está ahí manifiesta Si él se la mano Claudia Calle Nos vende miel Desde 250 ml Hasta un galón Si ustedes quieren Como John Mario Que compre un galón Porque hace mieles Al bulto Entonces Es una excelente miel Es miel cruda Es miel pura No se le ha hecho Ningún proceso Ni de filtrado Ni de nada También está Ustedes pueden buscar Apis Apis Y pueden Buscar Pueden buscar Apis Y con Lorena Que yo siempre digo Que ella es la reina De la miel Conseguir también Una miel De excelente calidad Cruda Y pura O si no La miel En la que ustedes confíen Está perfecta Se te nota Esa luz mágica Que se te Gracias Ahí está Claudia Ahí dijo yo Adelante la mano Miren de verdad Es que Pian Pian Si Claude Vende una excelente miel Yo Eres una custodia De las medicinas Y confío en sus productos Y en su proceso Miren Si ustedes me hubiesen visto Cuando nació Josefina ancestral No tenía esta luz No tenía esta fuerza Porque estaba en ese proceso De amar profundamente La vida Y de reconocerme Aquí y ahora Y todas estas plantitas Y todo esto Que yo les cuento Son las que han hecho Lo que ustedes ven hoy aquí Y si lo hizo conmigo Que les decía Que soy el reto más grande Para el terapeuta Imagínense Que puede hacer con ustedes Las maravillas Que pueden hacer con ustedes Ahí está La pueden seguir Como Claudia Apunto Claudia Es las bajo Patricia Es las bajo Perdón Es las guión bajo Calle Guión bajo B Claudia Patricia Calle Así la encuentran Le hacen los pedidos Todas las cosas Claudia manda a todos lados Ahí está Ale Enseguida habla con Clau Que Clau es un encanto de ser Y pueden Ustedes dos harían Como un buen equipo de trabajo Ahí les dejo el asunto Miel ¿Cuánto? Vamos a trabajar con 120 mililitros de miel Sí Chiquito Un chiquito Sí Un chiquito chiquito De miel Un puñito de rosas Un puñito de rosas Son dos cucharadas Oye Ya les he dicho muchas veces Rosas orgánicas Rosas orgánicas Ahí Clau nos dejó el número Es 300 312 3225 Ojo Rosas orgánicas O rosas comestibles Yo sé que Ana de Palapalas vende Que también las está vendiendo Frutos y semillas Nosotros tenemos con holguita Ay no la tengo acá Tenemos una infusión de rosas También orgánica Que también les puede acompañar Para eso Miren Pero que sean Rosas orgánicas Sí Que sean rosas Comestibles Que no tengan químicos No se me vayan a tirar En la preparación Comprando pétalos de rosa Que traen un montón de químicos Y se me van a hacer daño En su pancita Listo Entonces Las dos cucharaditas de rosas Y una vaina de vainilla Van a mezclarlo Van a ponerle las rosas Y la vainilla a la miel La van a mezclar Le van a poner una intención Del corazón Para endulzar la palabra El pensamiento Y la vida Si ustedes tienen una persona Que necesita endulzar La palabra El pensamiento Y la vida No se la venda Háganle en ese regalo Díganle Van a imaginarse Que esto es miel Le dicen como Esto es para ti Lo aprendí por allá Con una chica Que habla y habla Y habla de plantas Lo aprendí Y es para ti Regalémosle a las personas La alegría de estar vivos Y la alegría de estar aquí Creo que es el regalo Más valioso Más valioso que nos pueden hacer Entonces regálenselo Puede ser un fresquito Más pequeñito Pero regálenselo Y cómo se toma Después de 28 días Si en esta casa Se trabaja con ciclos lunares De maceración Pero ustedes dentro de 8 días Ya pueden empezar a tomársela A mí me gusta esperar Ustedes pueden trabajar Un ciclo de maceración De una fase lunar A mí me gustan todas Nancy, no nos delate Se dedican a la delincuencia Y se roban las rosas De la vecina Sí, yo también voy Y hago esto Cierro la mano Y sigo Que no me vayan a estar viendo Los del rosal del lado De mi abuelito Porque me van a echar ojo Cuando me vuelvan a ver Listo Sigo ¿Cómo? ¿Cuánto es de rosa Y de vainilla? De vainilla Una vaina De rosa Dos cucharadas Que recuerden Que una cucharada Es esta parte cóncava De su mano Y un puñito Son dos cucharadas ¿Listo? Claro Me hice entender Sigo ¿Cómo se toma Después del proceso De maceración? Recuerden que la vainilla Se trocea Una cucharadita En agüita tibia Se revuelve Se toma Con mucho amor Se toma Con una velita Encendida Ingratitud Tal vez Va a sacar Muchos llantos Ah, muy bien Gloria no roba Recolecta Gloria ayuda A podar los rosales Del barrio Eso es muy importante Porque a veces No los pueden Entonces Gloria Eso es lo que hace Claudia también Ayuda a podar Muy bien Cuando a mí la señora Me vaya a regañar Yo le voy a decir Si yo le estoy podando Su rosal Para que tenga amadas No, no importa El color realmente Normalmente Las rosas silvestres Son rojas Blancas O rosaditas Entonces No hay ningún problema Sí No hay ningún problema Miren Se la van a tomar En ese estado De gratitud O se lo van a recomendar A esa persona En ese estado De gratitud Le pueden hacer Una tarjetita Con unos mantras Bien hermosos Para que esa persona O para que ustedes mismos Y mismas Lo hagan Ah, hoy ustedes Vieron que yo Deje un post super bonito Que decía El corazón es mi hogar Cuando uno encuentra Que su corazón es el hogar Cualquier lugar del mundo Está perfecto Para estar Y me pareció super lindo Y esta mujer Habla mucho del corazón Ahí lo dejé en las historias Por si la quieren seguir también Igual que Jaime Ángel Entonces Le van a hacer Esos mantras O le pueden poner A Chamuel Que es el ángel Que puede acompañar Esa reconciliación Con el amor De estar aquí Y ustedes de verdad Van a estar haciendo El regalo más hermoso Que le pueden hacer A uno en la vida Y el regalo que ustedes Creo que el regalo más lindo Que ustedes se pueden hacer Valorar la vida Y amar la vida Bueno Quería compartirles Sobre la vainilla Quería contarles esto Ya llevo mucho rato Aquí conversándoles Cuéntenme Si les gustó Si se enamoraron De la vainilla Si quieren hacer Las preparaciones Cómo quieren trabajar Con la vainilla Cuéntenme Por favor Cuéntenme 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 Por favor Cómo se sintieron Si les gustó El tema de la vainilla Si no les gustó Y mientras ustedes Me cuentan Cómo se sienten Cómo se conectaron Con la vainilla Que hoy no hicimos Conexión al inicio Quiero contarles Que mañana Aparte de que inicia Medicina en la Tierra 4 Y yo no Quepo de la dicha Somos muy poquitas Y va a ser muy bello Yo siempre les prometo Que ustedes se van a enamorar De la planta De la que estoy hablando Así como Nos Andri Súper enamorada Llevaré un litro de miel Para la oficina Muy bien Me encantó Quiero hacer todas las preparaciones Genial Astrid manda Manitos Ale se enamoró Más de la vainilla Gira se enamoró De la vainilla Ana le gustó Le encantó Muy buen el tema Muy lindo Qué bello Ya estás amando La vainilla Te encantó Todo el tema Me encanta Ale la va a recomendar Como terapeuta Ale tú sabes Que aquí en esta casa Se preparan las medicinas De raíz de ojo Con todo el gusto La amé Gracias por sus vivencias Y sobre todo Por compartir Con todo el amor Lo comparto Ustedes no se imaginan Yo amo los envíos Vamos a compartir Con ustedes Lo que sé Y lo que ha pasado Por esta gran manigua Miren Aparte de esa felicidad Que yo tengo Quiero contarles Que a las siete y media Se termina Mañana El curso de medicina En la tierra Arranca a las seis Y se termina A las siete y media Ey Ustedes me van a hacer el favor Y se van a conectar Al envío de raíz de oso Van a ir a buscar Enseguida raíz de oso Este hombre Nos va a hablar De la alimentación alquímica Y creo que es muy importante Acompañarnos De esa alimentación alquímica Y de las plantas ¿Sí? De esa alimentación alquímica Y de las plantas Creo que es muy importante Que nos acompañemos Él nos va a enseñar muchísimo Mañana de eso Alejo Ahí está Si quieres nos hace la invitación Nos escribes Invitándonos Pues a seguirte Y para que mañana Estemos En ese tema Tan importante En el que yo Estoy aprendiendo Montones Estoy aprendiendo montones Y estoy haciendo También un proceso De mucho Mucho amor Con mi cuerpo Y con mi alma A través de esta alimentación Voy a ver ¿Qué más nos dicen por aquí? Por acá nos dice Gracias Me enamoré de la vainilla Amparo Seguramente es mi llamado A no solo trabajar con ellas En un delicioso chocolate ¡Sí! Me encanta que te la apliques Me encantan todas las preparaciones Kate me dice Tienes mucha fuerza Yuli Parece que todo lo que dices Es una tarea Y un compromiso ¡Qué sustico! Voy a comenzar Acompañándome De esta mágica planta Lo que pasa es que yo siento Que sí tengo mucha fuerza Para porrear un mensaje Y sembrarlo en los corazones Pues tiene que tener fuerza En el corazón Eso es cierto Es maravilloso Te encantó Olga nos manda caritas La sacamos en la familia Me encanta Gracias por las bendiciones Gracias Astrid Con todo el amor De verdad Soy muy feliz Ahí Glorita nos dejó La receta Para que la escriban Ahí están Ahí está Raíz de oso Estuvo genial Hoy tuve mucha rabia Y me hice una oración A San Gabriel Y le pedí Que me ayudara Con estas rabias Y mira tú Todo lo que dices Sobre la rabia Siempre el mensaje Llega Cuando lo sentimos Y cuando lo pedimos Justamente Yo ayer estaba hablando Con mi abuelo Tabaco No sé si vieron las historias Y yo le dije Háblame de Dios Háblame de la conexión Con el cielo Y floreció Entonces Es precioso Todo es perfecto Y en el momento oportuno Ahí está Vamos a aprender Cómo sanar Desde la alimentación Cómo convertirla en medicina En nuestra aliada Ahí nos dijo Ale Las espera A las 7 y 30 Él nos da Él de verdad Es un teso Amo lo que hago Sí Lo amo profundamente Ustedes nos imaginan Es mi vida entera Las plantas Las plantas son mi vida No es un emprendimiento Es mi vida Es mi propósito Ay Aquí me dice Sandri Que llega en el momento Perfecto Sí 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 La vainilla Llegó a quedarse Y acompañar Cada una de sus casas Me encanta Me encanta Me encanta Y este en vivo Y el en vivo De Ale También quedan grabados Este en vivo Enseguida Lo voy a cargar En YouTube Para que vayan Al canal de YouTube Me dejan comentarios Cuando vean Uno de los en vivos Que a mí me gusta Saber qué pasaron Por allá Qué sienten Con cada una De las plantas Van a ir viendo El proceso de fuerza Que voy teniendo Para que ustedes Lo vayan Literalmente Ustedes por allá Explorando Diciendo Ay ve esta mujer Cómo ha cambiado Cómo ha avanzado Físicamente Emocionalmente Desde el discurso Desde los sentires Cómo he ido evolucionando Cómo voy integrando Entonces Para que ustedes También estén ahí pendientes Y bueno Nada Que tengan Una bonita Y bendecida noche Vayan Abracen a los seres Que aman Siempre se los voy a Recomendar Abracen a los seres Que aman Se toman una infusión Entran en conexión Con la gran madre Mañana se levantan Tempranito Saludan al sol niño Sí Saluden Al sol niño Por favor Ahora Ana me dice Como que No la preparé Para esta Para esta lluvia De vainillas Pero acuérdense Que vivantes También tiene Yo tampoco sé Cuál es mi preferida Rosas orgánicas Nosotros tenemos Rositas orgánicas Del vivero Ancestras Si quieren Pues no tenemos Las rositas Tenemos un té Que se los puedo enviar No tengo muchos Tengo apenas como Cuatro o cinco Porque recuerden Que son orgánicas Y que dejamos Que la tierrita Las produzca Entonces vayan Como nos dice Ana A ensoñar A respirar A conectarse Con su vida Con la vida Y si tienen Un pensamiento Bonito Para esa gran manigua Que es José De fin ancestral Se los agradecemos Con todo el alma Y con todo el amor De verdad Besitos Chao Y con todo el amor Y con todo el amor